Ok, 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 pelusos, estamos en otra mega transmisión del super peluso andando Y de hecho hoy vamos a hablar de la Little Cesar Pizza, de hecho que es una mentira y todo Que si es tan buena, yo les pongo 8 de calificación la pizza Muy maravillosa, todo lo que quieras, pero Ellos utilizan una política, que si te dan cuenta Dice, listo y caliente De hecho ahí están las cajas de pizza que compro Y obvio que esta política de listo y caliente Nunca está, nunca está Si se dan cuenta dice, sin llamar y sin esperar He ido varias veces aquí a las que están en Ecatepec, Estado de México Incluyendo Insurgentes, incluyendo a la que está en Coacalco Y siempre tengo que estar esperando o no, hay ejemplo Fui apenas y le digo, oye dame la de 4x4, ¿no? O la de 4x1 Que trae que eso, trae Trae que eso, trae Lo que es el Salami y otras dos No, 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 no la tuvieron, no la tuvieron Y pues que les puedo decir, es mi experiencia Y todavía se molesta el 4x4 porque le digo Te dije que me dijeras ¿Qué? ¿Qué tenías disponible? Y le digo, ¿sabes qué? Si no tienes ganas de atenderme Que me atiende a otro Y ya fueron por otro Y luego resulta que ni Capsule tienen Hágame el favor Oiga señor, no tenemos Capsule, no hay problema Pues ya dámela, sí En fin, al final de cuentas Dame un poquito Capsule Y pues ya sabe que los mexicanos le echamos hasta atascarnos Pero bueno Esa es mi experiencia Las pizzas sí valen la pena Pero eso de listo y caliente nunca está Creo que por eso me voy a ir a Dominos Hoy estoy molestando mucho en los canales Pero ahí estaba la evidencia De cuántas pizzas nos comimos De Little Cesar pizzas Que sí, la neta están buenas, ¿eh? Pero bueno Por el precio me van a decir Es una porquería, peluso Pues sí, pero por el precio Por 100 pesos, 80 pesos ¿Sabes qué querías? Están mejor que las que venden Porque ya las de Charlie pizzas Ya a mí no me gustan Las de Catepec ya no me gustan Son más cochinadas que nada Y aparte caras Pero bueno, esto al menos está más decente Esa es mi opinión Cuando me pregunten ¿Qué onda con tus pizzas de Little Cesar pizza? Pues ya ahorita Y luego quedó Yo soy mecánico Imagínate, vamos a la refacción Se nos hace tarde Se nos hace tarde Pues Orídate, orídate Por una pizza Que tú le tienes que estar esperando Y luego son unos colones Los domingos ¿Qué les puedo decir? Eso de listo y caliente Es una mentira Pero bueno Ahí está el video Del super peluso Andando ahí Que los de Little Cesar pizza Se pongan Las pilas Y nos vemos Pelusos ¡Adiós! ¡Adiós!